Aquí estamos, aquí estamos, bueno, los 70 años de Telemundo, se van a, ¿cuánto tiene 31 acá en las costillas? Está duro, dame, ¿cuántos años aquí en Telemundo? Más de 30, 36 por ahí, 36 años, ¿el señor no es Fogonau? 37 años el señor no es Fogonau. Este cumpleaños, te falta para llegar, son 70 años, que muchas cosas hemos visto, ¿cuántos? 37, Carlos Romero, y Mondi también, 28. Bueno, Raymond empezó aquí, tuvo dos años aquí, luego lo raptaron, se lo llevaron para otro lado y ya lleva 18 más acá. Carlitos, 3, 3, le da de Cristo. El próximo martes hay un programa especial en vivo, celebrando los 70 años de Telemundo. Lola, amárrate los calzones, 3 horas en vivo. Raymond y sus amigos con muchos invitados, muchas historias, lo va a disfrutar un montón. Vaya a sentarse, póngase cómodo, que después, mire ahí, a disfrutarlo, a traer recuerdos como estos. Mira, ¿te acuerdas de La Reina? Mira la foto que tengo acá, La Reina. 1970, Marisol Malaret, que en paz descanse. En el 95, Deborah Carter, 85. En el 93, Dayanara, la novia de Trompetilla. En el 2001, Denise Quiñones y Zuleika en el 2006. Ahí está, ¿viste? Cinco meses. Ahí está. Óigame, el mensaje de hoy es un mensaje interesante. Para llevar, para llevar. Escuche esto. Con efecto, con efecto. La culebra está creativa, porque ya el león está bajando. Si un boricua te dice, yo te aviso, es que no va. Y si te dice, voy llegando, es que todavía ni se ha bañado. Ese es el mensaje de hoy. Era, era, era. Era, era. Si un boricua te dice, yo te aviso, ya sabes que no va. Y si te dice, voy llegando, ni se ha bañado. Ni se ha bañado. Ni se ha bañado, papá. Óigame, ¿ustedes llenaron ya las planillas? A todos los que no han llenado la planilla, les tengo una buena y una mala noticia. Todavía está a tiempo. Pero... Esa es la buena. Ajá. Que todavía está a tiempo. Ajá. Ay, la mala. Que tienes que llenarla en culebra. En culebra. El departamento de Hacienda, la cuestión por internet. Usted tiene que ir hasta Culebra para llenar la planilla. Salió publicado hoy acá. ¿Qué es lo que está? Salió aquí publicado. No subo hoy. Ahí está, mira. Llegarán planillas en culebra. Ahí está. No, no se refiere a eso. Sí se refiere a que si tú tienes que llenar la planilla, tienes que arrancar para culebra. En culebra. O sea, que no es... No a dónde culebra, en culebra. Oye, este... Oye, ¿ustedes vieron la serie Squid Game? Squid Game. Que esa es la de que la gente iban liquidando a la gente hasta que llegara uno. Ah, de la del calamar. Pues lo van a hacer en Puerto Rico. Sí, mira. Mírala ahí. Salió en el nuevo día. A ver quién sobrevive a todo lo que está pasando aquí. Ya un momentito, señores. Fueron a una más y vamos. Este... A ver quién sobrevive al país. Cómo está esto. El que apaga el aeropuerto. El que gana es el único que... Bueno, ven acá. Mundo está trabajando para Pierluisi. Sí. ¿Verdad? Mundo está viejo. Tú lo consideras una persona vieja, lo consideras una persona... No, que me digan si tú lo... ¿Qué edad tendrá Mundo? Un viejo, es una persona... Tiene años, pero no es un viejo viejo, ¿verdad? Está raro. Es que... Es que... Tengo un amigo... Que quiere que echarle abono a las raíces... A Mundo. A Mundo, el que trabaja con... A echarle como que... Quiere que echarle las raíces para que... Para que abono, para que Mundo eche para la gente... Y pueda ayudar a Pierluisi. Tiene que ver a Mundo con eso. ¿Y salió? Salió publicado ahí. Mírame. ¿Qué interpreta esas cosas? Ahí está. Ahí está. Oye, este... Feli. Feli, ve acá. Toma, que acabas de llegar de la calle. El mensaje de hoy, colección. Si un boricua te dice, yo te aviso, es que no vas. Y si te dice, voy llegando, ni se ha bañado. Este es bueno para la colección. Para que lo guardes para la colección. Ok. Voy a un video. Y cuando venga, te voy a hablar de... Guaraguau Security en el teatro, algo que ha pasado. Vamos a ver este video. Oh, oh, oh. Let them go. Little I am. This is the time I got no love, no love. No love in them hearts, me see them gone. No love in this world. Many lose them soul, under mind control. Me see them and got no love, no love. No love in them hearts, me see them gone. No love at all. That's why this wicked jump on them off before. Little I am. Hey, you got to really deal in righteousness. Equality for the people, once peace and love space. Freedom of choice is under right to take a stand against the great deception. Play the foundation. Me no need no classes to see that them no care. Them what they kill, we ambition and spoil, we go there. Look how them poison the atmosphere, with all them hatred and greed. Ejustice and fear, cause them got no love, no love. No love in them hearts, me see them gone. No love in this world. Many lose them soul, under mind control. Them dumb man and got no love, no love. Ahí tenían a Yee Yee peleando con René Monclover y Luisito Vigoró de árbitro. Oye, peso, eso es por peso, eso es por peso. Ayer les hablé de funciones de Guaraguá Security, donde se pudieron reunir al elenco, porque es muy difícil, nuevamente les digo, reunir al elenco. Cada cual tiene sus compromisos de actividades y shows privados. Y si uno no puede, la obra no puede ir. Y ese ha sido el problema. Pues apareció la fecha del 27, 28, 29 de septiembre en Bellas Artes de Caguas. Lo anuncié aquí ayer a esta misma hora. Y ya, 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 ni en la fosa, ahí, ni en la fosa. ¡Se vendió! Queda para el domingo para los peleados. Tú aquí, tú acá, tú aquí. Así que, atención, chequea, entra, tiquetera en Caguas. Se abren ahora mismo. Dos funciones casi brunch. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. El sábado 28 a las 3. Y el domingo a las 3. Óigame, mire, ya está la del viernes. Serían sábado 2 y el domingo 2. Ya es la última oportunidad. Es ahora o nunca. Vas a estar todo el día en el teatro. Allá ellos. Se van a mudar. Allá ellos. Yo no tengo que ir. Todo el día en el teatro. Allá ellos. Se abre ahora en tiquetera.com. Chequea a Belky la venta que ya tiene que estar ahora mismo. Ya. ¿Qué le ha dado con la fosa? Oye, ¿tú estás casado con una aboricua? Sí. Ya me cae, me cae ya. Ya me invito aquí en Entérate con Mili Méndez. Señor director, ponchame ahí una foto. Esto es un bebé de 4 meses. Que ha sido pinchado, pinchado unas 29 ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con este caso? ¿Y por qué la mamá está dando una batalla con el hospital que le está dando un tratamiento? Venimos con esta historia. Y para que usted conozca sus derechos a la hora de ir a un hospital y lo que usted puede reclamar. Así que lo vamos a estar orientando aquí en Entérate con Mili Méndez. Regresamos ya, me invito. Esta tarde, a las 4. He visto muerte de bebé, claro. Pero no es tan mal ni tú. O sea, se le puede llamar madre. Perturbador testimonio de la patóloga que examinó cuerpos de bebé asesinada en Aibonito. A un mes de la tragedia y ante inacción de las autoridades, hija de una de las víctimas fatales de un hit and run, dice estar frustrada con la justicia. Se nos hizo por un engallo y fue una estafa. Matrimonio denuncia que cama de posiciones que recibió no es la que compró. Reclaman devolución del dinero. Los detalles esta tarde en Telenoticias. Las recientes encuestas los colocan en desventaja ante los demás. ¿Cómo el candidato a la gobernación por el proyecto de dignidad, Javier Jiménez, planifica convencer al país de que su partido es la mejor elección? A él y su nuevo equipo de trabajo. Le hago la primera pregunta a las 5 y media por Telemundo. Esta noche a las 7. Estoy lista. Nueva prueba semanal y otra ocurrencia de la jefa. Muy fuerte. ¿A quién sorprenderá con su dilema? La casa de los famosos a las 7 por Telemundo. Los humanos nos comunicamos por medio de la piel. Un simple toque puede causar un estímulo cerebral. Nuevo Protex Pro. Con proteína de leche y aceite de linaza. Hidrata profundamente la piel. Gracias a su tecnología avanzada. Es libre de parabenos, eftalatos y gluten. Nuevo Protex Pro. Para la buena salud de la piel. Yo no podía hacer muchas cosas que estoy haciendo. Yo he tromado de todo porque, mira, yo no podía hacer nada. Ayer mismo estaba yo pasando máquina de presión que yo no podía ni con la pistola de pasar la máquina. Ya le digo, no podía hacer ne en la casa. En la casa tenía que alquilar a todos. Yo hago todas mis cosas. Además, yo vivo solo. Yo cocino, yo frío, yo hago todo. Pues mi condición ha mejorado un 100%. Y gracias a Dios todo ha salido bien.